Yo soy Rafael Santana Miranda, soy el responsable de la clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada dentro del Hospital General de México. Hablar de sueño, o más ampliamente hablar del dormir, es hablar de un fenómeno fisiológico indispensable para la vida. Estamos hablando de un fenómeno complejo, que por supuesto está regulado por el sistema nervioso central, pero que tiene una interacción con los diversos sistemas y además tiene una interacción directa con el ambiente. Debemos de hacer hincapié que a lo largo de la vida la cantidad de sueño que tenemos es diferente y si bien una parte al inicio depende del neurodesarrollo, en etapas de edades más avanzadas, pues va a estar influido por la otra, la contraparte que es la neurodegeneración. ¿Cuáles son los problemas más comunes en el sueño? Pues tenemos dos caras en la moneda. Por una parte tenemos al insomnio y por otra parte tenemos a la somnolencia. Diversos trastornos pueden causarnos uno u otro síntoma o ambos. El trabajo de los profesionales de la salud es diagnosticar precisamente cuál es la causa que conlleva a padecer alguno de estos síntomas. Existen, de acuerdo a la última clasificación internacional de trastornos del sueño, cerca de 100 trastornos que pueden provocar uno u otro síntoma, independientemente de acompañarse de muchos otros fenómenos. Los riesgos de dormir poco hoy en día se consideran un verdadero problema de salud. Está restringido de la cantidad de sueño que requiere un individuo, puede alterar su desarrollo, estamos hablando específicamente de las poblaciones que están en crecimiento y desarrollo, la población pediátrica. Pero además los individuos que duermen poco aumentan el riesgo de no sólo sufrir accidentes por la necesidad de sueño no obtenida, sino aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas, cardíacas, entre otras. La restricción del sueño es un problema de salud pública porque el sistema está diseñado de tal forma que es un fenómeno al que le robamos tiempo. Es decir, las horas, los turnos prolongados de trabajo, por una parte, la gran cantidad de actividades a las que involucramos a los niños, pues evitan precisamente que al final del día puedan completar la cantidad de sueño que necesitan. Es un problema social, es un problema de nuestro estilo de vida, es un problema de nuestra era. Esto no sucedía en siglos pasados. Y los problemas que estamos padeciendo a consecuencia de esa restricción tiene que ver con problemas en el rendimiento, con cambios en el estado de ánimo, con problemas, como mencionaba, que encierran enfermedades que son, como todas las enfermedades, costosas y algunas crónicas que significa que son incurables. Y estamos hablando de las enfermedades que padecen nuestra sociedad, principalmente la mexicana. Hablamos de obesidad, hablamos de diabetes mellitus, hablamos de hipertensión arterial, hablamos de cáncer. ¿Cómo participa el cerebro en el sueño? Pues bien, diversas estructuras desde el tronco encefálico hasta la corteza son necesarias para regular el ciclo vigilia-sueño. Genéticamente estamos programados, los seres humanos, para dormir en la noche y tener la mayor cantidad de actividad durante el día. Nuestros ojos durante la noche son muy ineficientes para poder ver. Y eso provocó que se desarrollara un cerebro que ante presencia de la luz se activa. ¿Qué problemas encierra en nuestra era? Tenemos una contaminación lumínica terrible. La cantidad de luz que percibimos se incrementó con el advenimiento de la tecnología. Los aparatos móviles, las tabletas, los televisores, emanan una cantidad de luz que modifican precisamente nuestro ciclo circadiano. Eso es un problema en la actualidad, es un problema de nuestra era. Debemos de regularla, debemos de evitar la exposición de la luz definitivamente, porque va contraria a nuestra naturaleza. Y gran parte de nuestros problemas en el dormir tiene que ver con la restricción del sueño, que provoca precisamente estar expuesto a la gran cantidad de luz. Bueno, existen medicamentos que están diseñados para inducir el sueño. Son hipnóticos. Tenemos otros medicamentos que son neuromoduladores y que van a afectar diversas áreas de la actividad cerebral. Sin embargo, uno de nuestros grandes problemas en la actualidad es el abuso de precisamente los hipnóticos. Independientemente de que pueden tener riesgos que alteran su dormir, que son las patologías en el sueño. Pueden ser tener ronquido, tener pausas respiratorias que van a destruir su dormir. Requieren de la atención de profesionales de la salud calificados en la atención de trastornos del sueño. Es una gran necesidad porque vivimos en una sociedad que le da poco peso al dormir. ¿Cuáles son mis recomendaciones para mejorar la calidad del sueño? Número uno, horarios regulares. Y de acuerdo a nuestro grupo de edad, el espacio adecuado para dormir. Una recámara que tenga control de la cantidad de la luz. Un colchón que tenga una buena condición. Una ventilación adecuada. Son condiciones mínimas que debe de tener cada individuo. Someter a nuestra mascota que duerma con nosotros no es muy buena idea porque tiene necesidades diferentes y algunas de nuestras mascotas, sus horarios de sueño no coinciden con los nuestros. Necesitamos realizar actividad física para encontrar un sueño reparador. Eso es definitivo. Comidas copiosas de ninguna manera antes de acostarnos a dormir. Ingerir alcohol antes de dormir puede tener un efecto hipnótico, pero tiene consecuencias en la arquitectura de nuestro sueño y vamos a presentar despertares a medianoche y vamos a tener otro tipo de problemas. Bueno, en las clínicas de trastornos del sueño hablamos de investigación principalmente clínica. Requerimos, por supuesto, baterías de pruebas psicométricas que nos permiten determinar estados de nuestros pacientes. Pero la herramienta fundamental para estudiar sueño es la polisomnografía. Esta se desarrolló el siglo pasado con el advenimiento de la electroencefalografía y otros elementos que terminaron descubriéndose como la valoración de los movimientos oculares o las variaciones en el tono muscular que se describió en la década de los 60 del siglo pasado y que nos permiten determinar con la mayor cantidad de certeza en qué estado de vigilancia nos encontramos. Esa herramienta nos permite hacer investigación en toda la población. Una parte importante y que quiero resaltar es la investigación que tenemos en población pediátrica. Es el caso de la valoración de población de alto riesgo, de alto riesgo de sufrir alteraciones en el desarrollo. Tenemos individuos que sufren de trastornos como el hipotiroidismo, en el cual hemos evidenciado a través del estudio de la microestructura del sueño, cómo se ve alterada la fenomenología asociada al desarrollo de la corteza cerebral. No solo ha sido esta población, hemos estudiado en otras, como es el caso de la laringomalacia y de poblaciones en los individuos que tienen un nacimiento prematuro y algunas otras alteraciones en el desarrollo. La investigación nos hace mejores especialistas. La investigación nos permite estar a la vanguardia de los conocimientos. La investigación nos permite desarrollarnos profesionalmente y aportar a la sociedad conocimientos que puedan solucionar problemas de salud. Finalmente, los trastornos no se resuelven en un consultorio. Deben de tener definitivamente un impacto en las políticas de salud, pero hay que evidenciarlos. De ahí la importancia de hacer investigación. Gracias. 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 Gracias.